Aplausos Si hay algo importante en el mundo del espectáculo es saber distinguir y agradecer a los grandes. Yo creo que es lo más bonito que nos puede pasar, mirar a una persona, admirar a una persona. ¿Quién nos ha emocionado con sus personajes? ¿Quién nos ha reído con sus obras de teatro? La Asociación de Periodistas de Espectáculo quiere premiar esta noche a la señora Silvia Piñeiro. La necesidad fue como darle la mano a toda la gente pública chilena y decirle aquí hay una actriz que se va a llegar a usted totalmente. La verdad es que fue primera vez junto a mi amigo Gaete, pues que todos creen que es mi marido, pero lo quiero más allá de mujer, de esposa. Lo quiero con amor de amiga, que es mucho más puro, más desinteresado, más fiel, más honesto. ¡Qué cosa más espantosa es esto de salir de compra o en víspera de Navidad! Había elegido tres carteras para su mamá, y resulta que tres mujeres me las arrebataron y me quedé con... Ay, papá, qué onda, no te escucho nada. Por último me quedé... ¿Qué pasó? Ah, ¿me estaba escuchando usted lo que estaba contando? Sí, pues te estaba escuchando. ¿Papá, qué me decía? ¿Ah? Ya, perdón. Oiga, cuénteme una cosita, ¿su mamá está? No. ¿Y tú por qué estás tan misterioso allí? Supongo que no se habrá olvidado que mañana se acompaña su mamá, pues. Yo ya le compré el regalo, mírenlo. Ah, sí, mañana. Ahí quiere ver esa. A ver. ¿Cómo la encuentra? Bonito. Esa fue la que quedó, pues, y la de más. Pobrecita. No, la pude agarrar. Esa, esa es su mamá. Esconda la cartera. ¿Pero cómo me va a dejar ir con el lío, por favor? Pero en cualquier parte, bolina, ¿no? Las mujeres saben perfectamente dónde esconder. ¡Hola, amoroso! ¡Ah, cómo te va! ¡Hola, amoroso! Pase, 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 pase. Sienta ahí, por favor. ¡Hola, amoroso! ¡Hola, amoroso! ¡Tú, ya la licita! Ay, mi hija está cada día más bella. ¡Una hermosura! ¿La bebé no está? No, entonces me siento a esperarla. ¡No, gracias! ¡Gracias! No le voy a contar nada a su tía Cotocolo de la cartera. ¿Qué estás murmurando ahí tú, bebé? Oye, ¿qué murmuras tú? Tu vestido, fíjate, que lo encontraba tan lindo. Es hermoso, ¿no? Yo estaba comentando con la cual... Es florentino. ¿De Florencia? No, mi amor, lleno de flores. De ahí. Como sabe que tú venías de Europa. Ah, sí, pero yo me fui directo a la Canon, ¿no? A comprar ropa. A la Canon, sí. ¿Pero hacía tiempo que tú no ibas a Europa? Bueno, desde la Canon anterior, de la Teresita, desde entonces. Pero ya no voy a Europa a comprarle ropa. Eso es como ordinar, ¿no? Ahora, simplemente, hay que ir a los países asiáticos, hay que ir a Japón, a Filipinas, a Indonesia. Ya ves tú, Eduardo, lo monono que se veía con su batik. ¿No es cierto? Así es que no, de todas maneras. Yo estoy ya comenzando a estudiar estos idiomas. Empecé por el chino. ¿Chino? Chino, mi amor, chino, tal como te lo oyes. Ay, chino. Varias palabras. Por ejemplo, sé cómo se dice náufrago. A ver, ¿cómo? Chin chulancha. Ay. Este es un chiste bonito. Hola, mi amor. 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 Hola. Hace un calor, que me muero. Viene muy cansadita. No se puede caminar por la calle. ¿Tú sabes que me corté con la Lala Filba, oye? Que tiene unos de estos autos modernos, oye. Estos autos que se llaman, ¿cómo se llaman? Apocalíptico. No, niña, no sé. A ver, es para paralítico. Catalítico. No, paralítico, paralítico. Para catalítico, niña, paralítico. Oye, que da un olor, que da un olor de esos autos. El aroma como que no es rico. ¿Quiere que le cuente? Fíjese que la salida de Santiago están vendiendo una parcelita amorosa, amorosa, amorosa. Y yo le he echado aquí unos folletos para que nos compremos uno para pasar los fines de semana y ya. Yo me participulo, me participulo. Ay, qué interesante. Veamos. Ay, Juani, no me digas que no sea amorosa, llena de arbolitos y de pacto y de pacto. Sí, de cántica al frente, se compró el moco donoso, al lado la Gaby Parque, y al otro lado se compró la Tete Yermén. ¿Va a aguantar el chucuré? ¿Quiere que te conocía? ¿Te das cuenta? Oye, mi linda, pero estos folletos son de un cementerio, pollo. No, mi amor, ahí dice Parque, Parque. Parque, claro, Parque de los que se fueron, pues un cementerio, no una parcila. No vamos a ir a hacer un asado al palo allá al cementerio. ¿Cómo se te ocurre, niña, que la feña serrano si compre esta cosa en el cementerio? De acuerdo, porque es eterna de vieja, es decir, más bien dicho, es la veje hecha canción. Pero a nosotros nos falta mucho, mi linda, mucho, mucho. No, oye, Carlos, Carlos, anda a ver cómo están las plantitas con el calor, puede que estén muchas, que necesito, no. Ay, ya te necesito hablar a solas contigo, niña. A ver, mi hijita, mi hijita, preciosa. ¿Por qué no me echas un cafecito, mi amor? ¿Qué? Un cafecito, un cafecito de máquina, bien reposadito. O sea, me demora. Sí. Ay. Ya, partió. ¿Y a usted qué le pido que me traiga, mi amor? Traigame esas galletitas que yo tengo guardadas en el clóset en la parte de arriba detrás del chivantiga. Ya, perfecto, ya, 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 comprende, ya. Si el cuchillo es un tratado, ya. No hay moros en la costa, cuéntame nomás. Dime una cosa, Carlos se enteró de que mañana es tu cumpleaños, se acordó, ¿no? No me digas, ojalá que no, me carga, me carga, me cumpleaños. Ah, no, mi linda, yo por lo menos te lo celebro, yo me dedico, si él no se acuerda, yo te organizo una fiesta íntima, como unas 70 personas más o menos, y te prometo, te juro que te pongo una torta sin velitas, te lo prometo. ¿Qué tocó? No se te vaya a ocurrir decir mi edad. ¿Cómo se te ocurre, niña? Por ningún motivo, yo soy muy buena amiga, pero te juro, si alguien me pregunta, porque tú sabes que hay personas impertinentes, si alguien me pregunta, yo voy a decir, te lo juro, te lo juro, que digo que tienes 52, jamás que tienes 58, nunca, nunca. ¿Cuándo he tenido 58 años? ¿Cómo cuándo he tenido 58 años? Si yo tengo 58, ¿qué edad tienes tú? ¿Cómo que edad tienes tú, Cotoco, por favor? Perdóname, linda, ¿cómo voy a ser mayor que tú? No, 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 es para acá, tu amor. Por último, linda, por último, la juventud se lleva en el alma, entonces estás diciendo tú, una dama, ¿qué es lo que hay aquí atrás, oye? A propósito, que hace rato que me está molestando, ay, que eres desordenada, bebé, ¿cómo dejan las carteras aquí debajo? No, esta cartera no es mía. Ah, no, es de la Juani. ¿Cómo va a ser de la Juani esta atrocidad espeaciútica? No me digas que no es tuya ni es de la Juani, sospechoso lo estoy encontrando. Oye, dime una cosa, aquí ha estado otra mujer, ¿eh? Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Obvio, pues mi linda, obvio, si no es tuya y no es de la Juani. ¿De quién es? ¿De quién es? Ábrela, 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 niñita, ábrela. Oye, qué gente más rara, mira las cosas que guardan adentro de las cartilas. Aquí deben haber claves y cosas y pausas y pistas. ¿Qué, qué, qué? A ver. Se espera acuerdo con la nazta. Está en clave, está en clave, la nazta, 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 nazta. Nazta, 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 Lina María Echeñique. La Lina, ah, no, no puede ser, la Lina María Echeñique. ¡Carlo! Pero qué horror, cómo me imagino que... ¿Qué dice? Masajes Jenny, ambiente gratis. Ah, no. Bellas chicas. Ah, no, ah, no, no, no. Te engaña, te engaña. Te engaña, Carlos, te engaña. Sigue, sigue leyendo, sigue leyendo. Disputa, disputa. Ah, por el traslado de Valparaíso a Santiago. No me digas, se la quiere traer de Valparaíso a Santiago. Pero qué horror, qué horror. Me quiero morir. Yo también me quiero morir. Es que yo me quiero morir. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Carlos Mollet. Es que es una cuestión increíble. Un tipo así que se la da de... Ah, shh. Aquí están sus galletas. Bastante añejona, parece que está. No sé cuánto tiempo le ha tenido usted en el clóset. Claro, todo es cierto que quiero hablar con usted, mijito. ¿Sí? ¿Quién es la famosa NAFTA? Esa que tiene un acuerdo con usted. ¿Conmigo? Ningún acuerdo. ¿Cómo ningún acuerdo? NAFTA es un acuerdo de libre convención entre Chile y los Estados Unidos. Pero te das cuenta, gringa, para colmo te podrías haber buscado una compatriota, o por lo menos una pascuencia al menos, pero con una gringa no hay derecho, francamente, no hay derecho. ¿Y cuál es la disputa esa? ¿A quién se quiere traer usted de Valparaíso a Santiago? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pero yo supe de lo que se habla, que al Congreso, ahí están en la pelea, que sí, que no. No, 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 me esclen la política con sus infidelidades, Carlos Mollet, por favor, mire ahí. Estas bellas chicas que dicen, bellas chicas. ¿Qué son? ¿Qué me hace esa pregunta así medio inquisidora? ¿Qué tengo que ver con las chicas? ¿Se da una publicidad del Congreso que sin ojo? Del Congreso, la gringa, debe ser publicidad de la gringa, que se marquetean como locas, no le crean, no le crean como locas. Pero espérate que no entiendo una palabra de lo que están hablando. Ah, no entiende nada. ¿De qué parte loca? ¿De qué se trata? El que tiene que explicar es usted. ¿Usted se va a caer con la lina, con la Jenny, con la gringa, con quién, oiga? Conteste. ¿Qué es público? Pero es que... ¿Pasa, imagina, que su papá está últero? ¿Pero es que no es útero? Usted, dígame que no. ¿Está traído? Pero dime, ¿no? No sé si lo que tiene, no está refeciéndolo. ¡Pasa, imagina! ¡Pasa, imagina! ¿Pasa, Bernal? Sé que la vida de ella era una vida que yo quería para mí, de entrega total y absoluta, a esta disciplina tan bella que dentro de las artes se llama teatro. Porque lo único que esperamos es la sonrisa, la emoción y el aplauso para entregar nuestros personajes. Luz de gas, candeladas, intimidad. Cabial, servido en cisnes de hielo, vestido que hacían algo más que cubrir la desludez. Somos los últimos abanderados del Romanticismo, Oscar. Víctor Hugo ha muerto. Napoleón. Todos los Napoleones han muerto. Bayron. George Sand. Garibaldi. Chopin. Todos muertos. Hoy día la gente es muy distinta, Oscar. Están demasiado ocupados, demasiado nerviosos. Toman decisiones que pretenden tranquilizar a muchos y no satisfacen a nadie. Nosotros no éramos así. Vivíamos cada minuto. No, no, no. Tal vez no hicimos un mundo mejor. Pero era más bello. Más interesante. No teníamos sentimientos de culpa. Ay, Oscar. Hoy día la gente sabe demasiadas cosas. Ha descubierto que el sol va a extinguirse. Que alberá hasta quedar convertido en ceniza. Y no pueden olvidarlo. Tú crees, Oscar, que ellos podrían comprender lo que era vivir sin ese conocimiento como lo hacíamos nosotros. Estábamos tan vivos que la muerte era lo único imposible de imaginar. Hice comedia, comedia, fina comedia, hice melodrama, hice la comedia musical, es lo que más me fascina. Palabra a la raíz con su patita arriba y el rezongo, no se puede creer, esa cosita. Yo se la puse y de repente yo a la Piñeiro me siento haciendo lo mismo. Porque tú sabes que esos personajes se apoderan tanto de ti porque yo les vi de mi manera de ser. Y también creé para ellas su manera de ser. Alcidíades. 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 Mi notadito, regidor. Regidor. Mi doña Laura, idolatrada. Laurita. Regidor, nosotros tenemos varias cosas pendientes. Por supuesto, hay algo pendiente entre los dos. Sí, yo me estoy refiriendo a lo de las floristas. ¿Qué pasa con eso? Pero, mi doña Laura, idolatrada, eso es política. Dejémoslo para mañana. ¿Por qué mejor no resolvemos y usted me concede un vals? Ay, no sea anticuado, regidor, por Dios. En este minuto se baila el Charleston. ¡Maestro Charleston! ¡Mu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludamos cariñosamente a los actores que nos han acompañado esta noche La actriz Nelly Meruane, Gloria Muschmayer, Jael Unger, Emilio Gaete, Jorge Gajardo, Pamela Peragalo y Elba Fochi Y vamos a invitar a Piñeiro Y queremos invitar también a la presidenta APS, Ana Rosa Romo, que suba al escenario para que haga entrega de un premio especial El premio a la trayectoria de la señora Silvia Piñeiro Y un ramo de flores que le va a hacer entrega su eterno galán Don Emilio Gaete Y con este gran aplauso Nosotros comenzamos a despedir este encuentro lleno de emociones Con este broche de oro maravilloso Con la señora Silvia Piñeiro Emocionada Una maestra Para todos los que siguieron Su ruta en el teatro y en la actuación Un agradecimiento especial a todos los actores y a la gente del espectáculo que estuvo esta noche con nosotros A la gente de la APS Pero muy en especial a nuestro público Porque si no existiera el público No existiría espectáculo Buenas noches, gracias Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!